¿Qué es el gobierno? ¿Qué es el gobierno que se derramó? 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 Ahora, en defensa de Milton, debo decir que una vez ya ha tomado el control de lo factual, aparentemente ha tomado control del relato. Porque si el día primero o dos de septiembre, él dijo, vamos a hacer tal cosa, tal cosa. Los abogados deben de saber que usted no puede. Al otro día rescindió un contrato sin leerse las 400, 500, 700, mil páginas de documentos que debe de haber ahí para tú no venir a lo loco. Y disparar un proceso que al principio te salga bien, pero que al final en un tribunal te salga mal. Hay que hacerlo muy mesurado. Si tú sabes que es un comportamiento uniforme. Ese tipo de comportamiento, cuando hay escándalos que tienen que ver con corrupción y que en algún momento también se vinculan al tema de espionaje. Si tú buscas, haz una retrospectiva histórica en lugares que ha ocurrido este tipo de casos, principalmente con el tema de espionaje. Podemos citar o nos vamos automáticamente al caso Watergate de los Estados Unidos con Richard Nixon en el 1972. Richard Nixon duró dos años prácticamente escondiendo, estorbando, poniéndole pie a la policía, a la investigación, a la fiscalía. Haciendo de todo, usando al FBI inclusive como instrumento para que no se llegara. Construyendo. Construyendo la justicia para que no se llegara a la verdad. Y yo le voy a decir a usted honestamente, todo el mundo se pregunta, pero ¿y quién es que protege a estos señores dueños de esta empresa? Bueno, porque aquí evidentemente no es que se protege solamente. Es que se ha obstruido porque si la Cámara de Cuentas no, si compra y contrataciones emitió un fallo cancelando. Que no tenía facultad para cancelar, pero por lo menos hizo la observación. Muy bien. Ah, pero tú me dices a mí que Contraloría General de la República hizo una auditoría y que esa auditoría estaba lista hace mucho tiempo y que la estaban reteniendo ahí, que tuvo la fiscalía prácticamente que obligarle. Y se filtró porque Pedro ya la leyó. Es evidente que aquí hay poderes, aquí hay manos invisibles y no hay Dan Smith, como decía Graimer ayer, que están obstruyendo a que aquí se conozca la verdad. Miren, es muy probable que si de este caso el Intran sabe la verdad, aquí va a caer muchos altares. Mira, yo me he preguntado siempre, y en este día publicé un tuit, en el que mencionaba a los últimos cuatro presidentes vivos. Leónel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y ahora Luis Abinader. Yo me he preguntado, que es un comentario que va en paralelo al caso Transcor Latam, ¿verdad?, donde se está hablando de empresas privadas para el espionaje utilizando este sistema de control de vigilancia pública para suplir los contenidos de sus centros privados de espionaje. Aquí el espionaje se puede llevar de encuentro un proceso de negociación empresarial por manejar información que no le competen a terceros. Aquí tienen a políticos chantajeados, aquí tienen a instancias privadas chantajeadas. Y yo le voy a preguntar al presidente Leónel Fernández, y se lo voy a preguntar a Hipólito, y a Danilo, y al presidente Abinader, ¿cómo carajo es que los presidentes no pueden arremeter desde el Estado contra las empresas privadas de espionaje, de chantaje, de distorsión? ¿Y sabe dónde están? ¿Sabe dónde están? ¿Saben cómo se llaman? ¿Comparten el restaurante? Es un atropello a la violación, al artículo 44 de la Constitución. ¿Por qué han sido cómplices? Del derecho a la privacidad, del AVIADATA. Y usan datos de ellos también. Dato de ellos. Y este país en desamparo total, y entonces un silencio que hace un ruido enorme, el silencio que hay alrededor de todo esto. ¿Por qué los presidentes de este país permiten eso? ¿Por qué el DNI lo permite? No este DNI, no, todos los DNI que han pasado por ahí. Porque usan los servicios también, cuando ellos no pueden. Entonces, este país, óyeme, Transconlatán debería servir, si algo de beneficio le vamos a sacar al lío este de Transconlatán, que tiene un baño de, ¿cómo se llama? Tiene un barniz de fidelidad peñagomista, ¿verdad? Entonces, la fidelidad peñagomista histórica tiene que estar dando un barniz a esto, que no hay manera de entrarle, de meterle mano. ¿Eh? Entonces, los presidentes aquí, todos los presidentes, los cuatro que tenemos vivos, no tienen el valor de enfrentar eso de alguna manera. El presidente Abinader, que está haciendo cosas importantes, debería tomar este tema y decir, vamos a resolver este tema. Este país no puede estar expensas de tres sinvergüenza empresarios privados del espionaje, del chantaje, y tener este país acorralado. Oye, el Estado no es el superior a todo eso. El Estado es superior. Entonces, Transconlatán tiene que ir en paralelo ese caso. Tiene que ir en paralelo y juntarse perpendicular en algún momento. Yo no sé si tú... Porque no puede ser, por el amor de Dios. Oye, ¿tú sabes lo que querían esta gente? Según la denuncia que ha hecho el presidente Fernández, y dijo Tobias Crepo ahí. Sí, sí, lo que dijo Tobias. O, ¿qué quieren? El plan era controlar la cédula, controlar el pasaporte, controlar la licencia, los peajes para fines de información. ¿Qué otro documento? Bueno, y el tema este de los semáforos. O, para hacer una superestructura de información privada, lo que nosotros decíamos el otro día, un pequeño FBI, pero en manos privadas, para vivir de la información y el chantaje. Carajo, ¿y este Estado no enfrenta eso? ¿Y qué carajo le pasa a los presidentes dominicanos que no logran enfrentar esto? Los cuatro vivos, porque yo no saco a nadie de esto. Los presidentes lo han legitimado. Y yo creo que un ejemplo muy claro de eso fue cuando Miriam Germán intentaba aspirar al Consejo Nacional de la Magistratura. Y lo que sacó Jan Alán, y lo sacó delante de un presidente, y no pasó nada. Entonces, ciertamente... Todo mentira, obviamente. Y se dio la oportunidad de rectificar. Así es. Entonces, no pasó nada. Fue algo... Y eso se engloba dentro de eso mismo. Mientras tanto, esto... ¿En qué va a quedar eso, Ivonne? ¿Cuál es tu perspectiva? A mí me preocupa mucho el hermetismo que hay con todo esto. ¿Con el contrato, con el intrán? Sí, a mí me preocupa mucho que no se explique, aunque todo el mundo sabe, porque esa ausencia de informaciones, primero, informaciones oportunas y creíbles, por supuesto, a raíz de las denuncias sobre la forma de cómo esa empresa operaba. Porque yo creo que eso es algo que también tiene que desglosarse. Yo, mira, yo no sé si por... No importa si por sacar capital político o no. Lo que dijo Leónel Fernández ahí, que se lo permitieron el oficialismo por el mal manejo de todo esto, eso es cierto. Pero eso hay que responderlo. Nadie lo responde. Mucho más allá de lo que pueda pensarse, eso hay que responderlo. O ese esquema de espionaje, de corrupción, porque es un esquema de corrupción que debe ser investigado y tiene que investigarse a fondo, porque al final del día estamos tratando, estamos hablando de un asunto que es de seguridad nacional. ¿O no es de seguridad nacional? De absoluta, si hay algo de seguridad nacional, ese es el tema. Sin ir más lejos, por ejemplo, en la página 4 del acto 685, me parece, que denuncia del contrato, en la cual, mediante el acto algo así, el 658, Milton Morrison, director del Intran, notifica lo que es la rescisión ya de este documento. Acto de inicio de procedimiento administrativo para disponer la terminación del contrato, para reforzar lo que ustedes dicen, compañeros, en el párrafo final de la página 5, señala, el Milton Morrison, señala que la adecuada implementación, ah, no, ahora no lo veo, siguen hablando ustedes de lo que yo lo busco, caramba. ¿Cuál es el orden? No, 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 te lo voy a buscar. ¿Qué es lo que está buscando una notificación? Estoy buscando. El asunto es que tiene que investigarse eso, porque la denuncia ha sido muy puntual, y ha sido con nombre y apellido a Transcor en la TAN. Dentro de la entrevista que le hicimos a Tobías Crespo, recuerdo como ahora que Tobías hizo una observación, que yo no sé si ustedes también se fijaron. Tobías dijo que ellos, no sé quiénes, habían comprobado que cuando se pasaba por una intersección, la data, la data, en la data, sentían o que habían comprobado que había interrupción en la data de los móviles, o sea, eso quiere decir que donde quiera que hay un semáforo. Entonces, eso es una amenaza a la privacidad de los ciudadanos. Con Transcor en la TAN, cada vez que tú pasas por un semáforo, ellos están en capacidad a nivel digital. De intervenir tu teléfono. De negar. Es peor, la ubicación de personas a través de los dispositivos móviles. Sí, reconocimiento facial. No solamente de ti, de tu placa, de tu vehículo, del que va contigo. Oye, pero espérate. No, y escuchar tus conversaciones. Escuchar tu conversación. O sea, en varios considerandos señala, por ejemplo, que la adecuada implementación y gestión de este sistema semáforo constituye, sin lugar a duda, una prioridad de seguridad nacional. Además, en situaciones de emergencia de SAT, 336 más desempeña un papel crucial en la evacuación segura y la seguridad nacional. La ilegalidad que afecta a la validez, estoy leyendo salteado, la ilegalidad que afecta a la validez de este contrato resulta indiscutible. Es ineludible proceder con la terminación de la relación contractual en estricto cumplimiento con la normativa vigente y en defensa del interés público. Y así lo dice varias veces. Recorrentemente en ocho páginas Milton Morrison. Pero por eso es que a mí me parece que la respuesta de Milton Morrison no llena las expectativas frente a la gravedad de la denuncia. Porque lo que se está haciendo es una denuncia muy específica. Y Milton Morrison... No, él está aquí rescindiendo un contrato. Exacto. Yo siento, y bueno, puedo equivocarme, que él lo que se salió fue por la tangente y que él ha eludido responder de manera muy directa la cuestión central de esto. Claro que tiene que la explicación... Porque aquí hay una... O sea, lo que se ha criticado... Y también lo han hecho otras organizaciones, por ejemplo, de la sociedad civil... Fíjelo, y lo dijo... Lo dijo un expresidente de la República, por Dios. Lo dijo Participación Ciudadana. ¿Entiendes? Lo dijo entonces también Leónel Fernández. Lo han dicho muchos. Entonces, dime, ¿por qué en este caso... ¿Por qué fue necesario suspender ese contrato dos veces? Y encima de eso, dime, por ejemplo, ¿por qué hubo que militarizar algunas intersecciones claves del Distrito Nacional? ¿Por qué hubo que hacer eso? No, 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 él lo explicó en el sentido de decir claves porque... Bueno, yo voy a repetir lo que él dijo. Él señaló que militarizaron cinco puntos, que eran, digamos, los cinco, me imagino que en términos informáticos, los cinco nodos, madre, que controlaban, digamos, paquetes de cuadrantes. Ahora, lo que yo acabo de decir es técnico, lo que tú estás diciendo es político y jurídico. ¿Por qué tú tienes que mandar al Estado ahí? ¿Por qué tú tienes que mandar a los guardias a una esquina y no mandarlo a la sede de donde reside la amenaza que tú te esperabas? Y eso es un simbolismo porque sabemos que en el mundo digital, el que tiene el código fuente de un programa tecnológico, sentado en su casa con pincón o resuelve. Perdona, que hay que ver, Félix, lo que ese contrato que firmó el Intran, ojo, en julio del año pasado, porque el problema es que Milton Morrison viene a detazar un lío que él no hizo. Sí, exacto. Entonces, él está aquí ahora, en agosto, en septiembre, detazando un lío que se hizo en julio, que no hemos visto lo que dice ese contrato, con eso que tú acabas de decir, la titularidad del código fuente. Según Pedro, en la lectura que hizo... Pedro Jiménez. Pedro Jiménez, el sol de la mañana, según la lectura que hizo de la auditoría, de la contraloría al Intran, dice que todo el proceso y control de los semáforos estaba en manos detrás con la TAN, que el Intran no tenía control absolutamente de nada. Pero hay que agregarle, hay que agregarle. Yo te voy a hablar, perdón, Gaby, yo te lo que entendí, te respondo. Eso en los hechos. Si tiene control de todo, tiene control del código fuente. Sí, no, pero una cosa, en los hechos, que puede tener el control del código fuente, porque tú lo puedes tener si el hack, si el tipo se te vende. Y otra cosa, si en el contrato que firmaste con el Estado, está estipulado que una empresa privada es la que va a tener el código fuente de un software que va a manejar el tránsito público de la ciudad de San Francisco. Y la información de la gente, según lo que se ha denunciado. Entonces, otra cosa, La Jara, que no sé si usted también le pusiera un tema, asunto. Él dijo que se activaron desde algunos centros de edificios transmisiones, creo que en 5G o algo así. Sí, 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 que interferían. Que interferían para atrapar la data de todo ese alrededor que esté en esa zona. Y creo que mencionó Indotel en algún momento de la conversación, pero no recuerdo bien el contexto, pero que tenía que autorizarlo como Indotel, algo así. No conozco bien el dato específico. Pero que se activaron unas torres de frecuencia, de ultra frecuencia, para captar datos también en la ciudad capital. Ahora, si todo eso es cierto y el presidente de la República, porque es una entidad del Poder Ejecutivo y Hugo Veras renunció, que fue el que firmó ese contrato. ¿Fue Hugo Veras o...? Sí, 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 fue. ¿Fue Hugo Veras? Entonces, amigo de nosotros, pero es un tema carajo jurídico que en algún momento se tendrá que explicar. Se tendrá que explicar. En algún momento el Ministerio Público va a tener que intervenir ese caso. Y el presidente, por doloroso que sea, tendrá que dejar fluir la información. Tendrá que dejarla fluir. Porque en este país no podemos quedar en manos todos nosotros. Lo más peligroso que le ha pasado el país en los últimos tiempos es eso y el intento de aprobar una ley del DNI violatoria de la Constitución, pero por lo que quiera que usted la vea. El intento no. Bueno, la aprobaron. Ahora tenemos que reformarla. Ahora tenemos que reformar la ley. Y ese caso, y ese caso no se puede quedar a oscuras. Adiós. 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 Adiós.